Y eso es para ti. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arruñé de tu amor imposible. Me enamoré de ti y que... Eh, eh, baila muchacho. Uh, 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 en el parque de Lima. Uh, 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 uh. Pues bien, la verdad era P.C. yo, ¿no? Eh, eh, poto, 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 poto.